Vamos a agradecer primero la invitación que nos han dado para brindar esta exposición de Neumonía en niños. Vamos a hablar un poco de la evidencia y de la experiencia que tenemos ya cerca de 20 años en esta institución. Trabajando con niños en la emergencia y siempre la patología que más tenemos es dificultad respiratoria como primera causa. Más o menos 60.000 niños por año se atienden y de ellas las más frecuentes van a ser asma, bronquiolitis y neumonía. Estas tres siempre son dificultades para nosotros en el diagnóstico y trataremos de hacer una revisión de la literatura científica con este tema. Vamos a definirlo. Desde un punto de vista clínico, la neumonía la podemos definir como una afección con fiebre, con síntomas respiratorios y una evidencia de afectación parenquimal, ya sea mediante el examen físico o la presencia de infiltrados en la radiografía de torácidos. Más adelante veremos que no es usual que debemos tomar radiografía de torácidos, salvo pensemos en gravedad o en complicaciones. Un poquito de epidemiología. Recordar que a nivel mundial los países pobres siempre son los que más tienen índice de morbi-mortalidad por neumonía. Más o menos en el 2010, 120 millones. En menores de cinco años. Y de ellos, 1.3 millones muertos, ¿no? ¿Y quiénes son los que más se mueren? El 81% de ellos son los menores de dos años. Y como les decía, siempre son los pobres. El 70% son de pobres. La incidencia en países desarrollados de mortalidad, ¿no? La frecuencia es menos del 1%. El 15% de las muertes en menores de cinco años se ocasiona en, bueno, tenemos como estadística en el 2015. Recordar acá, ¿no? Las zonas más pobres a nivel mundial, ¿no? El Asia del Sur, el Asia Sudareana, la parte negra del África, ¿no? Son los que más tienden a ser más pobres y donde la incidencia de neumonía es muy joven, ¿no? Y también un dato importante, recordar que para estos lugares, casi la mitad de ellos, cuando denunciamos de neumonía, requieren... ¿Sí? Yo acá en este auditorio lo quiero homenajear y usted ni viene para darle un abrazo, invitarle algo. Bueno, vamos a continuar con datos en Perú. En el momento son datos del Dr. Padilla, en su revisión que hizo en el 2017, ¿no? Y donde acá es un dato importante, miren, casi el 25% de la consulta externa de Milza tiene que ver con problemas respiratorios, ¿no? Y él hizo una reconstrucción de la tasa de incidencia, de la tasa de mortalidad y letalidad por neumonía en niños, ¿no? Y en niños a menores 5 años, del 2000 al 2014. Miren ustedes, miren, desde el año 2000, donde teníamos tasas de incidencia de 200, ¿no? ¿Cómo han ido disminuyendo? Hasta más o menos llegar en el 2003 a menores de 156. Y de ahí se ha ido disminuyendo casi 4% anual. Hasta llegar a un 88 en el año 2014. Así que estos son buenos indicadores, ¿no? Y la tasa de mortalidad también, Mirme. La tasa de mortalidad en nuestro país en el año 2033, ¿no? Y de ahí, desde el año 2002, hay una disminución en promedio del 5%, llegando actualmente a 9.2. En los países desarrollados, ¿cuánto es esta tasa de mortalidad por neumonía? Es menos de 1. Así que todavía no tiene una buena brecha en seguir trabajando por disminuir esta tasa de mortalidad, ¿no? Y esto se ha logrado a varias intervenciones, a varios programas de intervención que el país ha desarrollado, ¿no? Tal vez una de las más importantes, a partir del 98, es la vacunación con hemófilos influenza, ¿no? Y después, en el 2004, aparece la pentavalente, donde también ya se incluye en la cobertura para hemófilos influenza, ¿no? En el 2008, la vacuna de neumocópto, la dectavalente, ¿no? Y esto es a nivel nacional, ¿no? Y en el 2013, ya se cambia de octavalente y se pasa a la vacuna decavalente. Y últimamente, en el 2016, ya se coloca la vacuna 13-valente. Y esto mejora las coberturas y disminuye la incidencia por neumococco y también por hemófilos influenza. Pero lo que sí no ha variado mucho en el tiempo es la tasa de letalidad. Casi siempre se ha mantenido entre 1 y 1.5. Eso no ha variado en el tiempo. Y algunas de las implicaciones que el doctor Padilla nos menciona son estas, ¿no? Nos dice que estos programas preventivos están dirigidos, básicamente, a los establecimientos de primer nivel. Pero no tiene mayor efecto en la neumonía intrahospitalaria, que son en los hospitales de tercer nivel, donde tienen el mayor índice de problemas con neumonía intrahospitalaria. Y ahí, probablemente, todavía nos falta intervenir, ¿no? También da una explicación con las comorbilidades, la prematuridad, la displasia broncopulmonar, la fibrosis quística, las enfermedades cardíacas, las enfermedades hepáticas, renales, que tienen que ver con el pulmón, que finalmente lo predispone el niño a tener neumonía. También, un tema que siempre se habla, la resistencia antibiótica, es otra de las explicaciones por la cual no ha habido variación en la letalidad. Y la aparición de nuevos serotipos de estas bacterias, ¿no? También pone como una razón las limitaciones en la calidad de registro que hacemos nosotros en los diferentes establecimientos. Esto va a hacer que haya variaciones, ¿no? Y estas variaciones permitirán errores, generarán errores en los registros y las estadísticas que podamos tener como país, ¿ya? Pero estos indicadores nos han permitido ver, miren, vamos a ver nuevamente, cómo la tasa de mortalidad disminuye, la tasa de letalidad se mantiene, ¿no? Y ¿qué concluye nuestro amigo el doctor Padilla? El doctor Padilla concluye que el Perú ha logrado importantes avances en la reducción de la tasa de incidencia y mortalidad por neumonía en la niñez gracias a las diversas intervenciones implementadas que se requieren ser evaluadas para determinar su real impacto. Sí, o sea, aún nos queda eso en el 2017, hacer evaluación de esas intervenciones. Y probablemente también otra de las cosas que tenemos que ir desarrollando son las implementaciones a nivel de los hospitales para disminuir la pandemia. una de las razones que me trajeron acá para la invitación era el frío, el friaje, que se está asociado al incremento de las neumonías en la revisión que tenemos del Up to Day, del año 2008, ¿no? Sabemos que las neumonías ocurren todo el año, ¿ya? Son más frecuentes en los ambientos fríos presumiblemente porque la transmisión directa de estas gotitas infectadas se ven forzadas por el hacinamiento en interiores. O sea, cuando hace frío la gente se hacina en sus hogares y si ahí tenemos un niño que va al colegio pueden rápidamente transmitir estos virus y estas bacterias. Por razones que no se desconocen todavía diferentes virus causan picos de infección en diferentes momentos durante la temporada de virus respiratorios y estos virus rara vez ocurren simultáneamente. Estas son otras características, o sea, en el tiempo van apareciendo virus. En nuestro país creo que los virus que más tenemos son dos que también lo describe el Dr. Padilla es el virus incisal respiratorio y el virus para influenza. También tenemos temporadas de influenza pero los que más predominan es el virus incisal respiratorio y el virus para influenza. Tiene sus temporadas y los que nos dedicamos a esto en emergencia vemos cómo van cambiando y van apareciendo estos virus. Y van cambiando también sus presentaciones, su frecuencia de complicaciones. Hay épocas en las que vienen más de derrame, otras en las que vienen más con neumatocele, otras en las que hay mayor frecuencia y muchas variaciones. ¿Cuáles son? En relación a estos tipos de virus y a las variaciones con estaciones que se tienen. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esto también es importante recordarlo porque es muy importante que tú en la historia clínica cuando vas a intervenir a estos pacientes trates de identificarlos. Siempre está asociado a la pobreza y como les decía, al hacinamiento, a la conglomeración y cuando el niño, hay sobre todo un niño que va al colegio. También está asociado a otras enfermedades médicas, como en el cielo, corazón, pulmón, anemia friforme, deficiencias. Una cosa que tienen muchos los americanos es el humo de cigarrillo. Si la mamá fuma, esto lo predispone mucho al niño a tener neumonía. También en ellos, también tienen problemas con los adolescentes que fuman, que tienen alcohol y drogas. Nosotros también hay poblaciones de riesgos que tenemos que identificarlas y que esas poblaciones en adolescentes también tendrían una mayor predisposición a tener neumonía. Entonces ahí les ponía el hacinamiento que es propio de los países pobres y nuestras áreas pobres de nuestro país. Y como estas afectaciones, fundamentalmente las enfermedades que afectan pulmón y corazón serán las que nos van a dar mayor predisposición a tener neumonía. Este dato de Chavir en el 2004, cuál es el rol de la vacunación con neumococo, sabemos que protege muy bien la forma invasiva, nos ayuda mucho y eso, de qué hablar de eso, todos ustedes se dedican y promueven mucho esto. Pero un dato es importante que quería descartar, que solamente el hecho de vacunar con neumonía nos ayuda a disminuir la incidencia a la neumonía asociada a virus. Entonces esa neumonía que se asocia a virus como influencia y para influencia, la podemos disminuir en un 31%. Y Chavir en su estudio pudo demostrarlo. Acá vemos un 31% de eficacia que va a ayudarnos a disminuir. O sea, cuando yo vacuno con neumococo, no solamente estoy ayudando a disminuir las neumonías por bacteria, sino también estoy ayudando a disminuir la neumonía. Mira. Un poco de patogénesis que también nos va a servir para poder entender la clínica después. La neumonía ocurre debido a un deterioro de la defensa del huésped, a la invasión del organismo o a la invasión del ojo. O sea, tiene que ver con el inóculo, tiene que ver con las defensas. Tiene un periodo corto, miren, uno a tres días o más en el caso del neumococo. Su periodo de incubación es corto, así que la virulencia es rápida. El contacto con nuevos serotipos porque hay inmunidad también que genera el ser humano a través de la vacunación, pero hay serotipos que no cubrimos, así que cuando aparece un nuevo serotipo, aparecen también estos brotes por neumococo. Y hay barreras que en nuestro cuerpo las van a ayudar a impedir que el ser humano haga neumonía. La nariz es la primera de ellas, luego también vamos a tener a nivel bronquear, esos ángulos, los cillos van a mover esas secreciones y finalmente el niño se lo traga. Esa es una de las cosas que siempre me consultan. Doctor, no bota la flema, doctor, no bota la flema. Pero sí se lo traga porque tose, tose, tose y finalmente se lo termina tragando el niño. Y si se lo traga, estamos bien, está haciendo su mecanismo de defensa de la tos, ayudando a eliminar esas secreciones del árbol bronqueado. Es parte de estas barreras que tiene el cuerpo de evitar que llegue el germen a los alveolos. También tiene una inmunidad tumoral, sobre todo en partículas más pequeñas, de 0,5 a 1 micra. Está la inmunorulina A, la fibrolectina, el complemento, todas esas orzoninas nos van a ayudar junto con los macrófagos y la inmunidad celular, linfocitos y macrófagos y todos ellos impedirán que se desarrolle la inmunidad. Pero una vez que todas estas barreras son superadas, finalmente el niño hace una inmunidad. Acá está el alveolo, miren el alveolo, ahí están las oxoninas, los macrófagos, los neutrófilos, las bacterias que entran al alveolo, la inmunorulina y todo en este lugar tan pequeñito del pulmón es donde empieza la inmunidad. En el caso del neumococo, acá es importante este dato que me gustaría que se recuerden. Como este germen es muy agresivo y virulento, muchas veces ingresa, empieza a darte ya compromiso alveolar y aún el paciente no tiene tos. Por eso no siempre uno debe esperar que un paciente con neumonía tenga tos. Más adelante en la clínica le pondremos más énfasis pero es porque la bacteria directamente afecta al alveolo y aún no compromete el árbol bronqueado. A diferencia de los virus, los virus generalmente comienzan por la nariz, empiezan con moco, catarro, como una gripe, van comprometiendo todo el árbol bronqueado y siempre va a ir con tos porque hay un compromiso de todo el árbol bronqueado y finalmente se va a complicar con una telectasia, con una neumonía y va con dificultad con nosotros a la tensión. Pero la tos es algo que está más constante en los virus. En las bacterias puede ser que en los primeros días no encuentres a un tos pero el paciente ya tenga fiebre y también pueda tener respiración rápida. Este es producto de esta patogénesis, de cómo se van a desarrollar los virus dentro del cuerpo del niño. Radiográficamente ¿cómo lo vamos a ver? Lo clásico hay cinco patrones, el ovular que es clásico de la bacteria por neumococo, la bronconeumonía que es mucho más comprometente, la necrosante, esta se asocia mucho a gérmenes muy resistentes y sobre todo a gérmenes intrahospitalarios, pero también extrahospitalarios está el neumococo dentro de ellos cuando son muy virulentos o muy patógenos invasivos pueden provocar destrucción del paréntema pulmonar. La tebe también es otro que puede darnos parecido y los virus suelen, aunque no es patognomónico, el compromiso intertistal y peribronquial. Entonces miren acá, esta es una neumonía por hemófilos, lo reportaron en Chile, una gran consolidación, ¿no? Consolidación. Estas neumonías por hemófilos también es acá y hay que hacer un hincapié ya han disminuido bastante después de la vacunación, ¿no? En los reportes del doctor Padilla solo se tuvo un caso, ¿no? Pero la vacunación ha sido bastante efectiva en Estados Unidos casi está erradicado el hemófilos, así que poco ahora lo vemos, pero hace unos años sí era muy frecuente ver el hemófilos influenza. Pero esas clásicamente nos daban este tipo de neumonías por consolidación, ¿no? Y el otro patrón que siempre estos son los más difíciles son los patrones interticiales como vemos, ¿no? El compromiso bronquial, interticial, bilateral, lineal, de compromiso del parénchima que solemos ver los más en los gérmenes atípicos y virales, pero también se ven en los neumococos y de ahí la dificultad y la de la limitación que tiene la radiografía para poder definir el agente teológico por sí solo. Otros patrones más, el de bronconeumonía, el de neumonía lobar nuevamente, miren acá, y otra vez otro patrón interticial, ¿ya? Probablemente este interticial es el que más nos enfrentamos ahora en las emergencias pediátricas, ¿no? La mayoría de los cuadros que nos llegan los niños o lactantes menores suelen ser por cuadros virales, algunas veces solo por virus y otras veces solo emistas con bacterias, con infecciones sobreagregadas y ahí es el reto del clínico de poder diferenciar una del otro y de eso trataremos de darles algunos conceptos que les permitan a ustedes diferenciar una de otra, ¿no? Clásicamente se habla de que en la neumonía viral los patrones son interticiales, ¿no? En la etiología algunos datos que también les va a servir para la toma de decisiones, ¿no? Recordar que para poder definir, normalmente en las neumonías que son leves no debo tomar yo radiografía y no debo hacer examen de laboratorio, ¿no? Si solo el paciente tiene fiebre, tos y taquina leve y luce bien, lacta bien, ese niño puedo yo decidir manejo antibiótico y manejo ambulatorio, ¿no? Pero en los casos que ya el paciente luce grave, hay llenado capilar menor de mayor de dos segundos, hay compromiso del sensorio, hay hipoxemia, hay cianosis, estos chicos que requieren hospitalización en unidades intermedios o UCI, muchas veces van a tener, ahí sí se puede justificar hacer estudios para llegar al diagnóstico etiológico de la enfermedad. Y ahí es donde intervienen estas pruebas indirectas para el diagnóstico, ¿no? Algunos se reporta el cultivo nasofaringeo, nosotros más hacemos hemocultivo, PCR, últimamente ya estamos haciendo el cultivo por esputo que también se están sugiriendo en las guías para el diagnóstico etiológico indirecto de la neumonía, ¿no? Y la serología que son pruebas indirectas que también nos permiten identificar sobre todo a virus inicial, micoplasma, clamidia, las hacemos de manera rutinaria. No se en un 15 a 30 por ciento de los casos no se llega a identificar una etiología, ¿no? No se llega a identificar, Y también en el reporte del doctor Padilla en Perú sus valores fueron similares y ellos sí utilizaron poblaciones de establecimiento de primer nivel tanto en San Juan del Urigancho como en Puno y donde identificaron alrededor de 100 niños y le hicieron todas las pruebas para identificar bacterias y virus incluyendo la reacción de cadena polimerasa y también tuvieron sus dificultades para poder tipificar el tipo de virus. Así que esto también en nuestro país se ha repetido, ¿no? Infecciones mixtas 22 a 30 por ciento también muy similar a lo que el doctor Padilla nos ha reportado el neumococo siempre sigue siendo el más frecuente los virus pueden variar entre 14 y 40 por ciento y en los niños pequeños suele ser la causa del 50 por ciento de las neumonías. Recordar en cambio que los niños más grandecitos de mayores 5 años van los gérmenes atípicos a ser más común ¿no? Como es el caso del micoplasma y la clamía neumonide. Importante recordarlo para que en el manejo puedan tener la consideración de usar macrólidos para poder cubrir a estos gérmenes ¿no? Es el tratamiento de elección ¿no? A diferencia de cuando estamos pensando en estrictococon neumonide donde nuestra elección será la muxicilina. Los infantes pueden desarrollar neumonía febril y esto es un reto para el clínico ¿no? Es un niño que no tiene fiebre está taglineico tiene tos ¿no? Generalmente suele ser entre las dos semanas de vida y los cuatro meses ¿y quiénes esos gérmenes que pueden provocar neumonías aferriles? Los que están descritos es la clamía tracomatis el citomegalovirus el micoplasma ovnis el oroplasma así que este sobre todo la clamidia es uno que sí encontramos nosotros en nuestra experiencia que nos suele dar problemas en los lactantes así que esto tenemos que tenerlo como consideración cuando tenemos un niño afevil y taglineico con dificultad respiratoria siempre no olviden esto que bueno siempre se dice pero volver a repetir que el virus los virus son las causas más frecuentes en niños pequeños y el virus más frecuente es el virus incisial respiratorio pero no son los únicos hay muchos otros virus influencia este metaneumovirus por ejemplo han habido algunos casos reportados en nuestros países y como que en estos años nos está cambiando nuestra forma de presentación clínica el parinfluencia siempre lo hemos tenido coronavirus lo reportan mucho en síndrome de dificultad respiratoria en los países asiáticos adenovirus también lo tenemos nosotros enterovirus no sabemos no lo buscamos pero puede ser que también esté dentro de nosotros bocadilus humano por ejemplo lo reportan los españoles los europeos y otros países desarrollados encuentran su reporte y el parecho virus en Australia se reporta muchos casos así que hay nuevos virus que están emergiendo y que nosotros aún no lo tenemos en nuestra en nuestros análisis de rutina así que hay que ir pensando también en otro virus y no solo en el virus sin ser respiratorio sigue siendo el más frecuente pero existen otros virus que están involucrados también en las neumonías hay que pensar mucho en gran negativo si en estafilococorios cuando tenemos pacientes neutropénicos ahora tenemos muchos problemas con la neutropenia con las anemias aplásticas con los pacientes con leucemia en niños en nuestras instituciones de tercer nivel así que en ellos hay que estar pensando mucho en estos dos gérmenes pensar también la legionelosis esto también es en todo a nivel mundial sobre todo a veces los aeroportes no pueden ser desarrollados los pobres no pero se relaciona con reservores acuáticos se relaciona con los aires acondicionados así que y el tratamiento va con quinolonas y macrolios también hay otros virus sarampión rubiola varicela que pueden estar ahí involucrados y que nos puedan estar dando estas etiologías también acá en nuestro país histoplasmosis sobre todo lo de la selva aunque tienen contacto con heces con murciélagos también recordar algunas cosas inusuales pero raras que a veces pausa ok ya está bueno nuevamente vamos a retomar la exposición y me piden que no manipulen el equipo poligon así que para no volver a tener interrupciones les decía en el caso de las etiologías hay unas recordar siempre este concepto de que no debo realizarlo de manera rutinaria en los cuadros leves y cuando ya requieren hospitalización o está grave el niño o tenga duda diagnóstica en diferenciar si es virus o bacteria tal vez es donde yo tengo que hacer algunas pruebas y debo siempre estar pensando en toda esta gama de gérmenes que estamos teniendo en cuenta pero siempre los más fuertes o los más frecuentes van a ser los virus y las bacterias pero hay poblaciones especiales sobre todo con los antecedentes en las que ustedes van a tener que tener mayor cuidado tal vez este último también me gustaría hablarles exposición con ovejas cabras y vacas y gatos parturientos esta exposición a estos materiales pueden darte fiebre y cú y en España por ejemplo lo reportan en el uso de aerosoles que usan el componente de los úteros y placentas de estos animales para cosméticos así que estos productos pueden darnos algunas a veces enfermedades así que a veces tenemos que tenerlo en cuenta lamentablemente a veces en nuestro país no hacemos estos estudios pero hay que darnos cuenta porque los tratamientos van a variar y a veces uno dice ¿por qué no mejor acopitar lactámicos y por qué mejor con quinolonas y por qué mejor con macrólidos porque algunas veces algunos pacientes no son muchos por suerte son escasos pero esos pocos pacientes que no mejoran con el tratamiento estándar suelen requerir estos tratamientos para cubrir estos germes por ejemplo este de García en el 2017 en niños hospitalizados en Madrid en una muestra de 304 el 22% miren boca virus el que le sigue rinovirus y en primer lugar virus incisional respiratorio y estos son pacientes que han sido hospitalizados por infecciones respiratorias del tracto respiratorio bajo siempre el virus incisional respiratorio en primer lugar rinovirus tercer lugar boca virus esto por ejemplo en nuestro país no tenemos reportados en cuarto lugar adenovirus y un último influenza entonces vamos viendo como otros países van encontrando otros virus y probablemente en la medida que la tecnología vaya avanzando podamos ir identificando nuevos gérmenes en la patogénesis de la neumonía este es el estudio del doctor Padilla que lo publicó en 2010 es un estudio interesante sería bueno hacer una pequeña revisión de esto porque les va a ser útil a todos ustedes sobre todo a ustedes que trabajan muchos de ustedes trabajan en comunidades este estudio del perfil etiológico de la neumonía en dos zonas ecológicas el estudio de San Juan del origancho y Puno y cómo ingresaron o sea cómo ellos definen la neumonía y esto también es importante para que nosotros podamos ver cómo definamos ellos lo definen la neumonía a un niño que tiene fiebre que tiene taquígnia que tiene dificultad respiratoria o disnia y que tiene además una radiografía de toras compatible y esa radiografía de toras tuvo que ser aprobada por dos radiólogos y cuando los dos no coincidían se buscaba una tercera opinión para poder darle validez y a quienes se excluyeron en este estudio se excluyeron a los que tenían neumonías previas enfermedades crónicas tuberculosis sibilancia en este caso ningún niño fue vacunado eran épocas en que todavía no se vacunaban por mi homococo y miren una cosa curiosa con la sibilancia y esa es una de las cosas que siempre vamos a tener dificultad nosotros para diferenciar es un SOP es una neumonía es una bronquialitis es una neumonía eso miren la diferencia en este reporte del doctor Padilla los que eran de San Juan de Lurigancho 65% de ellos silbaban mientras que en Puno 0% no había sibilantes en esos casos en los casos que ellos reportaron de neumonía en el Puno encontraron sibilantes el patrón infiltratorio mixto con extensión bilateral y multifocal fue similar en ambos cursos compromiso mixto mixto que se suele ver en las vires y bacterias era lo que se veía en ambos grupos se identificó 63% no hubo diferencia en los agentes histiológicos de ambos grupos una de las hipótesis de los investigadores en este caso es que creí postulaban de que por el friaje podrían haber diferentes gérmenes en Puno comparado a los de Lima pero en este estudio se demuestra que los gérmenes son similares en ambos grupos por más friaje o no los gérmenes siguen siendo virus y bacterias y los gérmenes el gérmen más frecuente es el virus incisial y la bacteria más frecuente el de homococo así que por lo más friaje que tenemos en el 2010 el doctor Padilla nos demostró que los gérmenes se mantienen aún en esa época vamos a ver estas son las pruebas que ellos hicieron miren sería bonito tenerlo eso yo también quisiera tener en mi institución pero aún no tenemos todas estas pruebas pero ellos hicieron cultivos para virus hicieron reacción de cadena para polimerasa serología con ELISA para identificación de todos estos virus influenza adenovirus incisial también trabajaron para bacterias así que hicieron un bonito estudio y donde como les decía predominó el neumococo y el virus incisial respiratorio y esto fue mucho mayor en el caso de los virus mucho mayor en los menores de un año este Padilla acá nos demuestra miren los virus 40% eran explicados por virus y la coinfección un 14% un 15% de los pacientes hay coinfección virus y bacteria virus y bacteria la bacteria típica neumococo 4% 11% entonces nos va hablando de estas coinfecciones que pueden haber incluso también hay coinfecciones entre el neumococo y el micoplasma también las típicas con las atípicas pueden haber coinfecciones que nos hacen un poco más difícil el reto para el clínico para poder diferenciarlo a la hora que uno interviene y tiene que decidir con el lactante estos también son reportes del doctor Padilla en donde encontraron el neumococo hemófilo solo un hito solo un caso pero hay épocas en las que ya se vacunaba el hemófilo el virus incisial el parainfluenza de los virus que yo les hablaba también en estos casos se han reportado muy bien y las combinaciones de los virus como agentes mixtos pero el concepto que quiero que se lleven el neumococo influenza perdón el parainfluenza y el virus incisial respiratorio como agentes más frecuentes de nuestra realidad y acá algunas consideraciones para la presentación la presentación clínica en el cuadro clínico de los pacientes a tener en cuenta los síntomas y los signos de la neumonía pueden ser sutiles sobre todo en etapas muy tempranas implica mucha mucha sospecha clínica mucho entrenamiento del personal de salud para su identificación la combinación de fiebre y tos pueden sugerirte el hecho de la neumonía y otros hallazgos respiratorios como taquignia aumento del trabajo respiratorio ya sea el tiraje el alenteo nasal en el quejido pueden predeceder a la tos o sea yo puedo tener ya taquignia puedo tener fiebre y aún no tener tos y ahí ya yo ya voy teniendo neumonía la tos puede no ser una característica inicial ya que los alveolos tienen pocos receptores para la tos la tos comienza cuando los productos de la infección irritan los receptores de la tos en las vías respiratorias mientras más tiempo se presenta la fiebre tos y los hallazgos respiratorios mayor será la probabilidad de neumonía o sea mientras más tiempo de enfermedad tenga el paciente y más signos y síntomas y signos encontremos mayor posibilidad de tener certeza en el diagnóstico con la neumonía y esto también se demuestra en estos estudios de Murphy en el 2007 ¿no? en la tos y todo esto que les he hablado parte de estos datos en la que mientras más días de fiebre mientras más días de tos mayor probabilidad de llegar al diagnóstico de la neumonía ¿no? acá también es importante la sibilancia ¿no? y la disminución de los ruidos respiratorios la disminución del murmullo vesicular es otro de los signos clásicos a veces en el examen físico uno de los pocos que nos ayudan bastante a diferenciar entre si tiene o no tiene neumonía es la disminución del murmullo vesicular ¿no? en la presencia de crepitantes también si uno encuentra los crepitantes es muy específico para el diagnóstico de neumonía pero muy poco sensible así que no suele ser útil en la práctica diaria para su utilidad para su identificación como neumonía ¿no? otro de los signos otro de los signos también ¿no? dolor toráxico pobre lactancia tos dificultad para respirar son síntomas que ya se han determinado sensibilidades y especificidades indicadores del agio recto positivo y negativo y las utilidades que tienen para su diagnóstico ¿no? la fiebre la frecuencia respiratoria en este estudio del llama del 2017 se han podido claramente ir estudiando estas sensibilidades y nos dan una mayor evidencia de cómo nosotros tenemos que lograr la identificación de la neumonía así que ¿cuál es el objetivo? ¿cómo puedo yo? ¿cuál es el planteamiento mío cuando me enfrente un paciente? lo primerito desde que llega el paciente va a tratar de diferenciar qué síndrome está teniendo este paciente ¿no? clásicamente antiguamente nos hablaban del síndrome parenquimal del síndrome bronquial del síndrome obstructivo bronquial agudo ¿no? en las guías actuales bueno no nos hablan de esto pero nos hablan de neumonía de bronquialitis de asma así que yo desde que ingrese el paciente yo debo tratar de diferenciar esta es una neumonía esta es una bronquialitis esta es un asma y es todo un reto como les decía pero la presentación hoy día básicamente está diseñada para enfocarlas por neumonía ¿no? y el otro la primera cosa que yo me tengo que preocupar en la red donde estoy haciendo la anamnesis y el examen físico será definir este síndrome y lo otro que debo ir pensando es en el agente teológico ¿no? es viral es bacterial ¿no? por ahí también debo ir pensando en esto ¿no? en este caso por ejemplo en el caso del virus incisal respiratorio es un virus que no suele dar mucha fiebre cuando no es muy alta uno puede ir pensando que puede ser esto más viral ¿no? bacteriano suelen ser fiebres mucho más altas el paciente está mucho más tóxico más decaído succión débil se alimenta menos tiene dificultades para la alimentación y la madre anda muy preocupada por estos datos esos datos que a veces son datos que nosotros debemos estar atentos para poder diferenciar una de otra ¿no? desde el punto de vista clínico aunque el valor de la fiebre les decía en los datos en los estudios anteriores voy a pasarles acá ¿no? en la fiebre por ejemplo acá trataron de ver si la fiebre el valor de la fiebre si era alta si la fiebre tenía alguna utilidad en la diferenciación si es viral o bacteriano en este estudio no encontraron mayor diferencia pero clásicamente aún se enseña y se describe como tal pero no debemos tenerlo ya tan presente la evidencia va demostrando que eso va cambiando y lo otro que tengo que definir es la gravedad del paciente o sea tres cosas definir el síndrome definir qué agente está teniendo y definir la gravedad si yo no puedo diferenciar si el virus o bacteria es ahí donde ya puedo tener que decidir tomar una radiografía de tórax que es a veces el arma más simple que tenemos en muchas instituciones y las otras son el hemograma el PCR ¿no? y las tres rápidos para virus y bacterias que existen en algunas instituciones sobre todo en las de tercer nivel y en las instituciones privadas que nos van a poder poder tipificar el tipo de virus o bacteria al cual nos estemos enfrentando la OS nos ha enseñado prácticamente las frecuencias respiratorias estas lo manejan casi todos ustedes muy bien ¿no? y lo que sí quiero poner mucho énfasis es en esto en que ningún síntoma el signo es por sí solo es patognomónico para el diagnóstico de neumonía ¿no? les hablaba un poco ya de la apariencia fiebre taquimia dificultad ¿no? un dato que pues sería acá recalcar es este de la similancia que es mucho más frecuente en las bacterias atípicas y en los virus cuando tú te enfrentes a un paciente que está sospechando en neumonía y si ese paciente que sospechas en neumonía silba mucho entonces piensa que eso puede ser más producido por un virus o por una bacteria atípica si el paciente tiene mucho dolor anda pensando que sea una consolidación o tiene un derrame pleural ¿no? sobre todo cuando es dolor abdominal se asocia a neumonías pasales e incluso en ocasiones también las neumonías del óvulo superior se asocian a signos de ninquios y nos pueden confundir con una meningitis así que estos son signos que nos deben hacer sospechar en estas enfermedades graves de la neumonía la radiografía como les dije no es necesaria pero cuando las pido cuando el paciente está grave cuando el diagnóstico es incierto cuando requiere hospitalizaciones cuando tienes antecedente de neumonía recurrente del niño cada rato está haciendo neumonía tienes sospecha de cuerpos extraños ¿no? o cuando tienes un paciente que es lactante que tiene fiebre y leucocitosis quieres descartar neumonía pide una radiografía un niño menor de 10 años que tiene fiebre tos y leucocitosis y estás pensando en neumonía pídele entonces una radiografía para poder confirmarlo ¿no? pero de manera rutinaria como le digo no pero si en estas situaciones hay que pedir una radiografía ¿no? recordar que no es un indicador bueno para definir si es viral o bacteriano eso siempre hay que usar tanto la clínica como los laboratorios para poder definirlos ya en los pacientes hospitalizados ¿ya? hay variaciones entre observadores ¿no? estos son son datos más técnicos acá en la ecografía me gustaría hablarles que ya se habla mucho ahora de ecografía para el diagnóstico de neumonía pero requiere mucho entrenamiento así que nuestra realidad todavía no es práctico ¿no? pero probablemente nosotros como médicos tenemos que entrenarnos para este diagnóstico ¿no? y muchas veces las neumonías segmentarias esas consolidaciones segmentarias se hace difícil para el médico diferenciar la atelectasia y las bronquiolitis un 25% de las bronquiolitis hacen atelectasia entonces ¿tiene bronquiolitis atelectasia o el paciente tiene neumonía? es todo el reto que el paciente el médico va a tener que enfrentar para diferenciarlo ¿no? hay algunos datos radiográficos donde los infiltrados alveolares por ejemplo su sensibilidad para el diagnóstico de neumonía suele ser alto ¿no? una gran sensibilidad aunque poca especificidad pero hay igual los infiltrados intersticiales para los cuadros virales ¿no? tienen ciertas utilidades en este estudio de Wilking del 2002 estas son dos placas de pacientes con neumonías bacterianas estas son dos placas de neumonía viral ¿no? miren acá hay una consolidación y sin embargo es producida por un virus ¿no? ¿y cuál virus? acá está reinovirus ¿no? y estas son las que más vemos nosotros nos enfrentamos a diarios en las emergencias patrones intersticiales un poco moteadas alveolares lo que podríamos dar infiltrados mixtos y de estos si tenemos a diario los pacientes ¿no? estos son tal vez lo más frecuente que tengamos ¿no? pero miren el neumococo también con un patrón intersticial este es un caso del neumococo confirmado y miren patrones intersticiales que también tú podrías decir que es un virus y sin embargo es un neumococo el que está ocasionando y eso es en las dificultades que Wilking nos habla de las limitaciones que tiene la radiografía para el diagnóstico etiológico de las neumonías por eso es que no deben ir solas deben ir acompañadas de la clínica y deben ir acompañadas sobre todo en el caso de Wilking nos habla del PCR ¿no? en la que su especificidad aumenta mucho más con el PCR alto también tenemos en ocasiones las neumonías redondas miren acá ocultas debajo del diafragma ¿no? y que en una lateral las puedes ver y estas hay bueno hay muchos gérmenes pero siempre el neumococo estará calvizado ¿no? y estos pueden explicar también cuadros que uno cuando lo vea simplemente dice no, no tiene neumonía pero el paciente tiene fiebre tiene leucocitosis y está acá es una neumonía redonda o de las que también hablan de neumonías ocultas que están fuera del del usual pero tenemos pacientes de este tipo también ¿no? otros casos miren otros casos complicaciones también la neumatocele miren este paciente con neumonía se sanó se fue a su casa días después asintomático el paciente le toman su radiografía de control neumatocele ¿no? lo repartó Chateue en el 2008 en Chile ¿no? y ahí nos habla y nos hace recordar que un 2 a 3% de los pacientes con neumonía pueden desarrollar neumatocele y es una de las complicaciones por las cuales también uno tiene que a veces solicitar la radiografía de tórax ¿ya? ¿cuándo hospitalizamos? cuando es pequeño cuando hay hipoxemia cuando está deshidratado el paciente cuando está en falla respiratoria tiene apariencia tóxica lo ves malo el chico muy decaído tienes que hospitalizarlo tiene comorbilidad tiene alguna enfermedad crónica tienes que hospitalizarlo tiene complicaciones derrame empiema acceso ni que decirlo tiene que estar hospitalizado o cuando sospechas que el germen es muy virulento es un germen muy agresivo avanza muy rápido y no va a responder al tratamiento convencional hospitalízalo y este tal vez sea uno de los más frecuentes de nosotros normalmente nosotros que estamos sobresaturados en nuestros establecimientos de salud pues inicias terapia ambulatoria lo revalúas al paciente en 48 o 72 horas y el paciente no mejora sigue igual o está peor entonces si sigue igual o está peor se hospitaliza los cuidados oxigenoterapia antipiresis manejo de líquidos van a ser importantes la susceptibilidad acá en los patógenos va a depender mucho de lo que tú quieras darle pero lo que sí quisiera dos sitios importantes cuando tú veas que hay alergias a antibióticos frente a enfermedades con comorbilidades el paciente tiene displace broncopulmonario uso antibióticos hay fracasos consulta con un infectólogo para que hagas un adecuado uso de los antibióticos y no generemos más resistencia igual también cuando el paciente tiene antecedentes de neumonía recurrente llama a un neumólogo para que te ayude en esa toma de decisiones sobre todo en la elección del antibiótico ¿ya? ¿a quién le va a dar más? le va a dar más a los niños pequeños ¿no? a los menores de 5 años a veces puede haber infiltrado no debe haber infiltrado lobular no debe haber patrón alveolar no debe haber derrame para pensar en virus si le doy antibióticos sí, claro si yo sospecho que hay co-infección ¿no? hay algunos antivirales que tenemos ¿no? que puedes utilizar ¿no? pero en nuestro medio en manera general no hay recomendaciones pero sí para poblaciones en pacientes inmunocorporumitivos en la literatura está la ribavirina como uno de los que más se utiliza sobre todo para virus incisional respiratorio cuando la anemonina no es complicada y lo vas a manejar ambulatoriamente acá un ítem muy importante recordar si está vacunado o no si tiene vacuna completa entonces tú dices no no debe tener hemófilos influencia puedes elegir ampicilina y penicilina para dar ¿no? y si no está vacunado entonces puedes elegir una cefalosporina tercera que te va a cubrir muy bien a la hemófilos influencia y a la moracela catarális y si el niño está grave probablemente tengas que usar para cubrir el hemococo resistente a penicilina y la cefalosporina tercera también cumple esa condición ¿no? cuando sospechas en atípicos macrolidos ¿no? y la moxicilina cuando el niño está vacunado va a ser en la elección probablemente es uno de los que más usamos de nosotros pero recuerda que si no está vacunado cefalosporina tercera y si sospechas en atípicos macrolidos en clamida tracomatis en el lactante afebril que les hablaba macrolidos ¿no? ¿cuándo sospechas en bacterias este dato es importante ¿no? un dato que nos puede ayudar en nosotros en nuestra decisión ¿qué puedo hacer yo para sospechar leucocitos? si los leucocitos son más de 15.000 la proteína se reactive más de 35 a 60 o cuando es por decilitro 3.5 a 6 recuerden que esto hay que ver las unidades y no hay respuesta al tratamiento entonces yo puedo estar sospechando que es una bacteria y no responde con macrolidos ¿ya? entonces ahí sospecho que la causa es bacteriana ¿no? las quinolonas pueden ser una terapia empírica razonable en los niños mayores y adolescentes ¿ya? porque también va a cubrir el germen atípico y no va a cubrir el neumococo así que las quinolonas en los niños grandes pueden ser una alternativa a considerar ¿ya? en el caso de las cuando ingresas a UCI ¿no? cuando no ingresas a UCI el paciente está grave ahí si vas a hospitalizar al paciente por favor siempre un betalactámico y un macrolia o sea ingresa el paciente pero aún no está en UCI un betalactámico y un macrolia un betalactámico puede ser cestrexona acitromicina ¿si? y usas y lo ingresas si ya estás sospechando en estafilococodios vancomicina clinamicina va a ser tu elección y si ya ingresó a UCI está grave el paciente ¿no? está muy grave hay que considerar el uso de cestrexona vancomicina acitromicina endomenoso antivirales y si sospechas en resistencia al inesolít eso ya son para hospitales de tercer nivel la neumonía necrotizante acá un dato importante ¿cuánto tiempo le voy a dar? el tratamiento los accesos pulmonares cuatro semanas mínimo de tratamiento para estas enfermedades ¿ya? neumonía intrahospitalaria es todo un reto ¿no? ahí lo importante es que no llamemos a un infectólogo en el uso ¿no? vamos a pasar esto quiero ver las imágenes miren este tipo de neumonía necrotizante con drenajes este tipo de cosas solemos ver nosotros en el hospital pacientes con neumonía recorrentes PCI resistentes pacientes con fibrosis esquística pacientes con displasia broncopulmonar nos llegan a dar este tipo de complicaciones pero a veces también el neumococo en casa puede llegar a darnos casos de estos tipos muy agresivos muy invasivos menos frecuente pero tenemos también casos ¿no? y acá tal vez la duración ¿cómo decido yo? yo no voy a decir manejo antiviral pero antibióticos parenterales hasta que consiga 24 o 48 horas que esté a febrir el paciente y no tiene meses ya puedo pensar en darle y orar y pasar y mandarlo a su casa no hay estudios claros en la duración ¿no? no hay evidencias claras pero si hay algunas recomendaciones ¿no? la recomendación mínima de uso es de 7 días ¿no? a 10 días en las pacientes que no estén complicados y en los pacientes que estén complicados 4 semanas ¿ya? todos los ítems importantes 10 días para los no complicados 4 semanas para los complicados recuerda esos dos dos ítems y la duración de antibióticos que yo tenga que dar ¿no? y cuando decido el alta es otra cosa que tampoco no está muy muy estandarizado ¿no? pero nuestro bar en el 2008 nos sugiere alguna de las cosas ¿no? cuando mejore los inovitales cuando ya mantenga los líquidos la nutrición sea capaz de mantener oxigenación adecuada ya no haya distrés mantenga una buena actividad esté comiendo bien ya no hay fiebre su estado mental está lúcido feliz así como la foto que le ven es un niño ya alerta atento ¿no? se relaciona con su entorno entonces ahí yo estoy pensando que ese chico ya debe ir a la casa pero no solo eso debe bastar también debo ver la capacidad de los padres de cumplir el tratamiento muchas veces los padres son muy descuidados son analfabetos tienen retraso mental en esos casos mejor que si va todavía a hospitalizar al paciente ¿no? hay que mantener la seguridad seguros en ambientes seguros pueda uno mantener la mayoría no dejan secuelas no hay secuelas pero acá hay un estudio importante que hay que tenerlo en cuenta el reingreso es más común en los niños menores de un año y con comorbilidades en este estudio multicéntrico el 3% de los pacientes hospitalizados con neumonía fueron transmitidos a los 30 días el 3% el 3% fue fue reingresado y miren acá casi la mitad de los niños hospitalizados por neumonía viral tienen síntomas de asma 5 años después de la hospitalización ¿por qué? no se sabe no está claro pero algunos proponen que puede ser que no lo reconociste porque no hiciste el diagnóstico de asma de lactante no lo hiciste o es que el germen viral desarrolló el asma esa es una controversia y un reto que en el futuro tendremos que definirlo en la ciencia tendremos que buscar alguna explicación bueno para finalizar algunas conclusiones que quiero que se queden claros para todos nosotros que ningún síntoma o signo es patognomónico de la neumonía la fiebre y la tos puede sugerirnos la neumonía y la ausencia de taquimia es útil para excluirla para poder alejar la posibilidad de neumonía cuando no hay taquimia los signos físicos que se correlacionan con neumonía son la taquimia respira rápido aumento del trabajo respiratorio si tú ves que lactante tiene tiraje tiene aleteo nasal tiene quejido se asocia más a la neumonía radiográfica ¿ya? eso también está correlacionado cuando el paciente tiene hipoxemia lo mismo es con oxímetro puro si tiene oximetría es menos de 90 probablemente tenga neumonía hay disminución del hormonio vesicular también eso está más correlacionado con el diagnóstico de neumonía por sí solo es más difícil que un síntoma se asocia a neumonía o se correlacione con neumonía pero cuando están combinados suele ser mayor probablemente la triada clásica que siempre nos enseñaron antiguamente fiebre y tosita quimia puede aún todavía considerarse pero no olviden que les hable bastante que en las etapas iniciales el niño puede no tener tos solo tener fiebre y taquimia y está con neumonía así que esta triada también por eso es cuestionable radiografía y análisis no son necesarios en niños con fiebres con infecciones leves no complicadas excepto si para ti es importante decidir el uso antibiótico si tienes dudas en la toma de decisiones pide una radiografía si tienes dudas pide unos análisis de sangre usualmente más recomiendo el análisis de sangre para evitar la radiación en los niños se recomienda identificar agentes etiológicos en las enfermedades graves pero en los que están graves y en los que están complicados en los leves no pero cuando están graves que debes pedir no olvides pidemos cultivo cultivo de esputo PCR reacción de cadena de polimerasa influencia pruebas rápidas que de ahí de reacción de cadena de polimerasa te van a ayudar en la toma de decisiones muy bien entonces espero con esto que les haya ayudado a poder aumentar su conocimiento con neumonía y que ustedes puedan seguir enfrentando esta enfermedad combatiendo y disminuyendo en nuestro país su incidencia y su mortalidad recuerden que tenemos un reto estamos en 9 en la tasa de mortalidad y en los países desarrollados en menor de 1 así que también nos falta bastante por recorrer pero en eso estamos y como país estamos avanzando así que cada uno de nosotros debemos poner de nuestra parte en apoyar en el desarrollo de nuestro país gracias